con chile los dos comida tradicional, a la madre pero si tiene los chiles más picantes del mundo son estos mira mira vos tiene un chile vamos a ver si lo puedo parar pero no el chile va mira vos lo que me salió a la gran jalapeño esas son comidas tradicionales de aquí de guatemala para que chile pero yo pensé que era por lo caliente la parte de la que más picante el chile era por las dos cosas vamos a ver pero no está tan picante no, porque hay unos que son no, es que como eran varios chiles es que hay chiles en sazones y esos si son bien picantes voy a comer ahorita el el mero chile el mero chile yo si cogí no 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 poquito a lo lejos era un chile tal vez porque no tiene la semilla digo yo era un chile tierno pues chica baña lesbia usted cocina rico será están ricos los chuchitos es que a veces vendemos chuchitos duros en el mercado a ellos le he hecho bastante rica no me gusta echarles poquito cuantos van a llegar Raúl tres vendan tres porciones para los muchachos pero a veces con chile o sin chile quedaran con chile con chile pregúntale a los muchachos con chile o sin chile decir y me presto los pas ya están listos ya están listos bueno vamos a ir a repartir allá voy a hacer mejor por ahí y después le paso pagando y los chuchitos no se los va a llevar y los chuchitos no se los va a llevar bajaron a preguntarse con chile o sin chile este yo voy a querer una pero así para llevar así con tus con chile para llevar si para comer en el camino ah pero el ratito paso por ahí el ratito paso por ahí si quieren chuchitos ahí también va entonces ahí me influye la porción y así como que dos con chile dos con chile uno sin chile alexa ah si ya lo tiene en bolsita demela mía yo pensé que la tenía así sinceramente yo siempre admiré la comida de doña lesbia y siempre comieron aquí doña lesbia hechas con amor gracias es que vieron de que no cualquiera hace un buen chucho es igual que el tamal no cualquiera hace un buen tamal no y eso es tan rico y los de las albañiles ya se los llevaron ya y Raúl ya no se los llevaron albañiles mejor vamos a celebrar el inicio vamos a celebrar la primera casa regalada por el canal Xochapi va ya es algo grande va la primera casa regalada por el canal Xochapi si porque desde el inicio se ha regalado una gran cantidad de dinero y terreno y terreno y ahora casa o sea prácticamente todo ayúdenme aquí mucho ya ya me congeló la mano ven a comer después seguimos sanjeando aquí ven la sombrita por la sombrita muevan esta moto ve y aquí comen sí 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 porque está fuerte este sol espero que les guste mira vos este chile sí es sí está ahí está la semilla de la mamá ahí está y ellos también pidieron chuchitos con chile yo también pedí con chile ¿eso sí pica? ese lo pica no ese es el suyo que pico en el ese ahí me hacen la cuenta con su paso hoy sí hoy sí le va a hacer así yo voy a pasar allá pues sí aquí están los pasos miren muchachos gracias agarran sin pena entonces amigos en lo que los muchachos se sirven ahí va ajá yo me como a mi chiquito y les damos a conocer cómo va el proyecto el día de ayer pues estuvo chapeando todo miren qué bonito quedó sí los mismos chicos que van a sanjear ellos chapearon va miren qué bonito quedó como que chapearon hoy han pasado el que ayer y hoy me imagino va hoy terminaron hoy terminaron hoy terminaron va cómo se ve de bonito y ahora pues ya está atrasado que el Raúl nos muestre el libro de distribución bueno entonces esta área la primera área aquí lo puedes ver que está bien marcada con cari es el área de corredor hasta allá pues doña Rosa este pues llevó a la conclusión con Charlie ve que el corredor va a llegar hasta tres hiladas aquí pues arriba de la tierra y de ahí para arriba pues van a poner malla malla para seguridad de doña Rosa y pues por acá está el cuarto principal bueno todavía no se sabe para quién va a hacer va que es de cuatro por cuatro va a ser ese sería uno de los cuartos ese es el primer cuarto ajá y pues por acá está el pasillo este es el área de pasillo me imagino que aquí va a estar situada la puerta o ya sea ahí enfrente o ya sea ahí enfrente y pues acá al fondo está el cuarto de valle de central porque aquí se ve la división donde va aquí estaría el pasillo la entrada principal y a los lados una puerta para cada cuarto ajá aquí en el pasillo va a estar la puerta ajá así como la mía así como la que tiene Mr. Charlie aquí va a ver esa es una puerta donde está parado Charlie este de aquí es un pasillo pequeño ajá y aquí para allá al sanitario baño y ducha y pues aquí está el cuarto secundario eh para las niñas me imagino que va a ir de doña Rosa si o bien para ella para las niñas más que todo ahorita va a ser un cuarto para una niña si porque la otra está pequeñita y la otra va a dormir con doña Rosa aunque yo estoy seguro que doña Rosa pues solo va a ocupar un cuarto porque sus dos niñas están pegajas si no creo que sea ya viviendo aquí sola no creo que vaya a querer dejar a una niña en un cuarto sola va ajá más que todo se le hizo otro cuarto pensando a futuro si pues porque ahorita en el presente pues no creo que lo vaya a ocupar porque sus dos niñas están bien pequeñas ajá al menos que su hija sea atrevida y se anime a quedarse sola ahí sí pero lo dudo no se ve bien así que no es bien dependiente de la mamá ajá que para mí que van a dormir las dos en el las tres en el mismo cuarto pero se le hizo otro cuarto ahí extra pensando a futuro ya cuando sus hijas crezcan de que unos diez años va ni tanto ya la niña ya está ya tiene siete años siete años unos cinco años ya va a tener de diez a once años y ella ya va a poder como de trece en adelante ya quieren estar como que no crea de diez en adelante ya la niña tiene diez este trece años la niña sí llegamos en unos cinco años ya va a empezar a vivir ahí solita ajá o sea que en poco tiempo pues bueno van a tomar la como le damos y pues ahí están los muchachos bueno amigos continuamos acá con el avance del sanjeo pues así es como va el sanjeo de la casa de Toña Rosa pues ahorita tiene agua lo que es el la lazanja que se hizo porque el día de ayer llovió entonces pues ya no pudimos grabar el día de ayer porque pues estaba fuerte la lluvia y pues miren cómo está se llenó de agua esto es lo que van sanjeando ya los los trabajadores ya llevan una buena parte vamos a enfocar esta parte de acá ya están ya llevan casi como que es la línea y mire acá está enfocada y pues aquí se van a hacer dos cuartos como se había dicho esta parte de acá es el paño y aquí está lo del otro cuarto pues se comenzó el sanjeo de Doña Rosa Viuda y pues como pueden ver por acá muchos van a decir porque hay agua en la zanja o porque llenaron las zanjas de agua va pero aquí en las zanjas hay agua porque anoche hubo una tormenta bastante fuerte que ni luz tenemos si y pues por eso debido a la lluvia tenemos estas zanjas llenas de agua hay que vaciarlas para continuar trabajando va el cuadro completo el cuadro completo el cuadro completo el cuadro completo sería una pared del corredor está inundada y cuando ves la pared de acá de este cuarto también está lleno de agua y pues cuando termines el sanjeo de allá pues te van a dejar el agua de acá o así te consume pues que bueno si quizás en el transcurso y pues así es como se ven las zanjas llenas de agua ajá pues hay que comentar a nuestros rituales como les parece la banca si y pues ojalá bueno yo siento que este proyecto va a estar rápido eh sin mucho un par de semanas porque el fondo pues yo creo que si va a alcanzar alcanza para terminar el cajón y pues ya luego pues ya solo faltaría las láminas va ajá láminas, piso, repello eh pero con la ayuda de las personas y de los buenos corazones que tiene la gente pues yo siento que te va a ir supliendo poco a poco este cada gasto así como se ha suplido en otras ocasiones va de que los usuarios no dejan abandonados a los beneficiados y pues gracias a Dios y a ellos se lleva a cabo el proyecto si ya hay varios proyectos entregados va ajá y varios eh en construcción en proceso podría decir va ajá y varios en proceso de momento pues solo estamos sanjeando bueno digo están pues porque yo todavía no hemos venido acá porque por la falta de personal tenemos un personal de vacaciones si cubriendo unas unas vacaciones entonces eh solo estamos yo y Amalia y Charly pues que hace el trabajo virtual nosotros andamos haciendo el trabajo de los eh viendo los proyectos eh ahí se nos unen en unos horarios para ir a ver proyectos eh y a apoyarnos en algo y pues el resto nosotros miramos este que podemos hacer y que no hacemos ¿verdad Vale? si la verdad que estamos está un poquito difícil pero nada que no se pueda cubrir durante el día exacto y si que hacemos lo que lo que podemos y hasta lo que nos alcance en lo que nos alcance el día va ajá bueno entonces amigos pues acá vamos a dejar este video esperando que les guste y dejen su comentario también bendiciones Musica c Musica Musica Musica